Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal. En las últimas horas, el traidor a la causa de sus hermanos venezolanos Enrique Capriles, porque no se le puede llamar de otra manera, recibió una contundente bofetada por lo que en este justo instante intenta dar explicaciones al pueblo de Venezuela por su desacertada decisión. Pero ya es tarde, mi querido Capriles, pues nadie te cree el cuento, así que ahorrate tus explicaciones. Capriles se convierte ahora en un destemplado líder que ya no tiene el respaldo de su base de primera justicia, su base política, sino que le tocó crear un nuevo movimiento para inscribir las listas a la Asamblea Nacional con gente señalada por el régimen y esto para mi ya es el colmo. Señores, al finalizar este informe ustedes evaluarán si lo que en este escrito se dice es cierto o no, y si les pedimos que nos envíen sus opiniones. Tengo que reconocer que la política es cambiante y que siempre se adapta de acuerdo a las circunstancias y más si hay dinero de por medio o si lo que se persigue es el protagonismo en un verdadero sentido de lucha por un pueblo que en varias oportunidades le ha dado su confianza, tanto así que se manifestó en dos oportunidades para darle su apoyo a Enrique Capriles cuando aspiraba a la presidencia. Ahora convertido en un líder descolorido que sucumbió ante los ofrecimientos de un régimen fascista que ha usado toda clase de artimañas para torcer el camino de quienes en otro tiempo creíamos que eran líderes incontables. Capriles, ya desesperado no por la crisis del pueblo de Venezuela, sino porque ve cada día como sus ansias de poder se desvanecen y que su liderazgo va desapareciendo frente a un pueblo que lo acusa de haber perdido la brújula, o como diríamos mejor el norte, porque pudo más su ambición de figurar en los primeros lugares y obviamente de conseguir mucho dinero por los ofrecimientos del régimen, que unirse a la causa que reclaman sus hermanos venezolanos. Capriles, la historia te va a reclamar por este paso en falso que acabas de dar al unirte a la cofradía chavista por un puñado de billetes y seguramente por unas cuantas curules que será lo más obvio que el régimen de Nicolás Maduro te va a ofrecer para seguir sosteniendo esta mentira en la que te embarcaste, no porque quieras pelear el buen juicio por los venezolanos, sino para darle gusto a tu propio ego. ¿Aquí qué pasó el 30 de abril del año pasado? Yo no voy a ir hecho tras hecho. ¿Se lo explicaron a usted? Cuando le dijeron en la mañana, terminó la Operación Libertad. ¿Y qué pasó? ¿O es que acaso pretenden borrar de los videos, las redes? Allá en el distribuidor Altamira, unos soldados asustados. Todo el mundo recuerda hace poco de Cambure allí. Los Cambure, hemos tomado la Carlota. No pusieron ni un pie en la Carlota. Llamando, además, de manera desesperada, a que la Fuerza Armada actuara. Y le dieron una explicación a usted, convincente, por qué eso había fracasado. ¿Para qué sirvió eso? 30 de abril de 2019. Después de eso, bueno, empezó la bajada por el tobogán. El desprecio que muestra el líder de Primero Justicia, o el exlíder ya de Primero Justicia, al referirse a los valientes militares, como Cambures, que arriesgaron su vida ese 30 de abril de 2019, fecha que tengo la absoluta seguridad, de que Maduro jamás olvidará, es y es muestra de lo que es por dentro y por fuera Enrique Capriles. El Teniente Coronel Ilicha, Alberto Sánchez Farías, era comandante del destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando el 30 de abril de 2019, en el marco de la operación llamada Libertad, se presentó con su comando, al distribuidor Altamira, en las inmediaciones de la base aérea La Carlota, de Caracas. Ante lo manifestado por Enrique Capriles Radonsky, sobre esta fecha, el oficial de la Guardia Nacional, ahora en el exilio, le responde de la siguiente manera, esos soldados asustados, como tú nos llamas, hicimos un llamado a luchar en el terreno de batalla, mientras que tu llamado, se limitó a sonar cacerolas con la rechera, aquel 15 de abril de 2013. Este día Capriles perdía su segunda oportunidad, para conducir los destinos de Venezuela. El 30 de abril de 2019, como recordarán ustedes, un grupo de oficiales mayoritariamente de la Guardia Nacional, y algunos comandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se apostaron en las cercanías de la base La Carlota, en apoyo a Juan Guaidó, a quien reconocieron como presidente interino, con la intención de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. En esa acción participó en las sombras, el general Manuel Ricardo Cristófer Figuera, entonces director del SEBIN, quien se limitó a liberar a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien cumplía caza por cárcel, mientras salía corriendo hacia Colombia, para finalmente lograr el asilo en los Estados Unidos. Aún no está claramente establecido, en qué medida estaban comprometidos el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, para apoyar esta operación. En este mensaje del día miércoles en la noche, Capriles Radonsky dijo lo siguiente, Allá en el distribuidor Altamira, unos soldados asustados, todo el mundo recuerda ese poco de cambures allí, unos cambures, hemos tomado la Carlota, no pusieron ni un pie en la Carlota, llamando además de manera desesperada, a que la Fuerza Armada actuara, les dieron a ustedes una explicación convincente, por qué eso había fracasado, ¿Para qué sirvió eso, 30 de abril de 2019? Después de eso empezó la bajada por el tobogán. Estas palabras de Enrique Capriles, propiciaron la carta abierta que el teniente coronel, Sánchez Farías, en nombre de los comandantes, y demás militares que participaron en el movimiento, 30 de abril de 2019, dirige, al dos veces excandidato presidencial, Capriles Radonsky, explicando que decidieron dar ese paso al frente, con el único interés de defender la constitución, la institucionalidad, y colocarnos del lado del pueblo venezolano, desconociendo al régimen dictatorial, que representa Nicolás Maduro. Nuestra actuación como miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apegada al artículo 328 de la Constitución Nacional, donde se nos ordena garantizar la independencia y soberanía de la nación, estar al servicio exclusivo de la nación, y en ningún caso a persona o parcialidad política alguna. El objetivo de nuestra actuación el 30 de abril, fue contribuir con una transición política pacífica, entre el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, y la única institución democrática elegida por el voto popular, la Asamblea Nacional. El día D y a la hora H, los traidores a la patria, Vladimir Padrino López y Michael Moreno, quienes sostienen hoy el régimen que tú reconoces como gobierno legítimo, no cumplieron con una misión tan sublime, como es liberar a Venezuela de la opresión cubana, el paramilitarismo, de las guerrillas, del ecocidio, del secuestro a los poderes públicos, del socavamiento a la institucionalidad, del hambre, de la pobreza, de la miseria y de la muerte. Ese día, ese grupo de militares que tú llamas soldados asustados, honramos las bases del nacimiento del Estado como república, en apego a la verdadera filosofía política de Simón Bolívar y de nuestros próceres independentistas, puesto que manifestó, en una frase célebre que encarna e identifica nuestra lucha, yo sigo la gloriosa carrera de las armas, solo por obtener el honor, que ellas dan por libertar a mi patria, y por merecer la bendición del pueblo. Ciertamente, el objetivo no se materializó, y la bajada de tobogán de la que hablas, se debe a individuos como tú, que como políticos oportunistas, para recuperar el liderazgo perdido, trataron de pescar en río revuelto, y descalificar con tinte político, una acción que respondió únicamente, al clamor de la sociedad venezolana, por su libertad. Hoy saludas a la Fuerza Armada, y le pides que defienda la constitución, ahora te pregunto, en tus gestiones personales, ante el gobierno de Turquía, planteaste la libertad de algunos de los valientes militares, que están secuestrados, por defender la constitución, o solo abogaste, por lo que le interesa al régimen, o consideras que los militares secuestrados, no aportan a tu discurso demagogo y populista, o el sufrimiento, de esos militares y sus familias, no valen, te recuerdo que ellos también, son venezolanos, y lo dieron todo, por honrar su juramento. Esos soldados asustados, como tú nos llamas, hicimos un llamado a luchar en el terreno de batalla, mientras que tu llamado, a defender la voluntad del venezolano, se limitó a sonar cacerolas con arrechera, como lo hiciste aquel 15 de abril de 2013. Sabemos que es difícil hacerte entender a ti, que reconoces a Nicolás Maduro, como gobierno legítimo, que nuestras acciones obedecen a una noble causa, sin tratos oscuros. Sin embargo, te doy el beneficio de la duda, y creeré que tu posición se deba, a que no estás contextualizado, con la realidad que vive el país, para no señalarte formalmente, como cómplice del régimen, a cambio de intereses personalísimos, y que valiéndose de las miserias humanas, estás tratando de reconfigurar tu desgastada, y casi invisible condición de líder. Mi llamado, en nombre de los comandantes, y militares que participamos, en la defensa del pueblo venezolano aquel día, es a la reflexión, y que no veas todo el sufrimiento del pueblo venezolano, como una oportunidad para manipular. Venezuela necesita de líderes, que tengan congruencia en su discurso, y actuar, que den la batalla en cualquier terreno, sin agendas ocultas, y sin intereses personales, y para aclararte, el tema de los cambures que mencionas, en tono despectivo, repitiendo como un loro, lo que manifestó el régimen en su momento, fue el aporte de una humilde madre venezolana, esperanzada en la libertad, y que posiblemente era lo único que tenía, para comer, en su casa aquella madrugada, finaliza diciendo la misiva. Amigos, muchas gracias por su compañía, los invitamos a nuestro siguiente programa.